¡Bienvenido, bolsito! ¡Ya están aquí! ¡Bienvenido! Mi México está aquí. No faltamos a ningún pichita ahí. Ahí estamos con el pedo y el tequila. Esta siguiente canción es una canción que me gusta recordarles que no dejen que nadie les quite su identidad. No dejen que nadie decida por ustedes los putos comentarios que oí. Puta, como hay muchos. No es el caso de las redes sociales. Es una mentira todo eso. ¿Por qué les digo esto? Porque, chicas, ustedes saben que somos muy chingonas. Aquí ya se les veo. De hecho, a mí me gusta mucho que cuando vengo a España, es que a Madrid siento que las mujeres están al pichito. Aquí hay una mujer. Me encanta eso. Con un chingurado así, me voy a ver. Aquí quiero vivir, me encanta. Y para todos mis gays, ¿qué tal todo? No dejen que nadie les diga que no se puede. Sí, todos tenemos nuestras necesidades. Todos tenemos nuestras conexiones. Ya saben de qué tipo de conexión tenemos. Es rica la conexión, es muy rica. Pero nunca dejes de ser tú. Tú mismo. Es muy importante que no te mientas a ti mismo. Y que seas tú. Y que seas libre. Y que te enamores. Y que hagas lo que quieras. Y que si quieres acostarte con un montón antes de saltar la cabeza. ¡Ay, ven! Lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer. Lo que quieres. Siempre va a haber alguien. Que va a decir a Dios. Que te va a sentir, te va a sentir como canada. Eso no. Esa gente que se siente como canada. Tú no quieres ser parte de eso. Siempre sé tú mismo. Porque es solamente una vida. Y todo lo que tú haces eso, eres tú. Me haces eso. Tú no no lo que quieres. Te vas a tener, te vas a tener, te vas a tener. En ese momento yo quiero amar. Me haces eso. Que quedas. Esa gente que se lo que quieres hacer. Te vas a tener. Todo lo que quieres hacer es que te vas a tener. Te vas a tener. Yo solo uno. Deja de tirar uno. Pero bueno. ¡Bravo! Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte. Heredarme a ti y no soltarte. Eres la amiga. Eres tú. Eres tú. Pero con el lugar te juntaré el tiempo. El lugar te juntaré sus recuerdos. En mi mente más grande. Usen adiós tus besos. Está aquí otro momento. Eres tú. 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 ¡Gracias!